Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Jenny de La Vega y Karen enamorándonos. Y nos vemos este 24 de noviembre en Centralia, Coacalco, a la encendida del arbolito. Vamos a estar con Luis Fernando y con Juan Carlos, los esperamos ahí, los queremos conocer. A partir de las 7 de la noche. Para conocernos, y abrazarnos, y besarnos, y ahí nos vemos. Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos para el 24 de noviembre a las 7 p.m. en la Centralia, Coacalco, para la encendida del árbol. Vamos a estar Luis Fer, Jenny, Karen y yo. Los esperamos. Besitos. Amigos míos, nos vemos este 24 de noviembre en... En Centralia, Coacalco. En la encendida de la abuelita de Navidad. A las 7 en punto de la noche. ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal!